Estamos realmente muy felices de estar acá Apoyamos esta iniciativa del ISAM Un aplauso para el ISAM Creo que se lo dije varias veces ya a Héctor, a Majo, a toda la familia que forman el ISAM Que la verdad que para nosotros los músicos que dedicamos tiempo a poder dejar también algo escrito Quizás para esta democracia de la música Esto de poder creer que uno puede entregar algo de lo que sabe hacer O de lo que cree que sabe hacer Para nosotros, para esos músicos Tener un espacio como el que nos brinda la editorial ISAM Un espacio familiar, un espacio de cuidado, de respeto De valor también por lo económico Porque siempre está, digamos, ese reconocimiento a los autores Cotidiano, constante y siempre serio y con respeto Así que no vale más que muchos aplausos para agradecerles esto que hacen con nosotros Gracias por todo Agradecer al sonido e iluminación también al maestro Que nos está haciendo bastante bien Y ya como para ir despidiéndonos Tenemos la alegría de reencontrarnos con un amigo Que se ha ido más o menos un mes y algo para México A tocar, dar unos conciertos con el grupo Urbambe y con los Incas Con la chanita Jorge Milberg Él es Fidel Kiki, que está por ahí Acaba de llegar hace dos horas, más o menos dos o tres horas Nos avisó que venía a vernos Y nosotros no queremos que nos venga a vernos, queremos que venga a tocar Así que le va a tocar unos agrófonos con nosotros Luego de unos meses que no nos vemos más que por correo Por correo Hoy vamos a hacer canadón, misterio y fuga de Ricardo Villar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!